La empresa tu parley fijo, al mando de tu latero KJ, te brinda día a día los mejores datos deportivos de la red, síguenos, y te ponemos a ganar. Hola a todos seguimos arrasando. El que no gana con nosotros es porque no está suscrito, vean solo los que pegamos día a día en los regalo, y no son los más fijos, los más fijos solo son para nuestros clientes del plan VIP. Adicional vean el parley que mandamos a jugar con todo de la NBA, y ya temprano habíamos pegado el parley mixto del día. Aprovecha en Venezuela el dólar subió bastante, por eso ahora nuestros planes bajaron de precio. Ahora están casi a la mitad, aprovecha este bajón y afiliate. Empieza de ganar con nuestros datos VIP, te garantizo recuperar tu afiliación en los primeros 4 días del plan. Este día 21 de febrero, arranca la MLB, y te vamos a poner a ganar millones. Ya tenemos abiertas las afiliaciones de la MLB, y en el plan con todo te vamos a incluir todos los días un parley de ese deporte, aprovecha y afiliate y recibe un precio de pretemporada por un mes. Partido de pronóstico favorable al Inter, por la gran racha de imbatibilidad que acumula en los últimos meses. No obstante, estamos ante un derby en el que el Milan llega registrando un gran número de victorias a domicilio, por lo que también tendrá sus opciones de llevarse el encuentro. En cuanto al H2H, el balance de enfrentamientos directos se presenta muy favorable al Inter, quien sabe lo que es ganar el derby tanto en casa como fuera, habiendo logrado vencer en el último que jugó como local. Así pues, para este encuentro en el que creo que el Inter no fallará, voy a recomendar como pronóstico complementario la victoria del Inter. Un partido donde sale el PSG, super favorito pero por mucho, y de hecho, de 22 casas de apuestas y dateros todos dan el PSG, yo KJ, viendo que Neymar no va a jugar este partido, y sabiendo que el Lyon está mejorando su fútbol. Me voy a arriesgar y voy a mandar a poner todo mi dinero en la doble oportunidad del Lyon, hay un dicho que dice, el que no arriesga ni gana ni pierde, así es que muchamos vamos con todo. Recuerden cuando este video alcance los 30 me gustan. Les daremos un tercer dato de regalo y si pasamos los 40, les damos 4 datos de las jugadas de KJ el sultán de las apuestas deportivas. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar. ¡Suscríbete al canal!